San Pablo Municipal se coronó como campeón del clausura 2019 de la segunda división y última detalle es para la finalísima por el ascenso a primera división ante el vencedor de Santa Elena, de lo que se plantea parejo como la serie ante el platense de Zacatecoluca. Quizás más que preocuparnos qué es lo que tenemos contra el estar de ellos, quizás estimular al grupo que se den cuenta que estamos prácticamente a un paso de considerar algo trascendental, verdad, para acá, para el lugar. Yo creo que en ese sentido, por eso digo, no creo que las distancias sean tan grandes como para poder tener una mayor preocupación. No se reportan sancionados ni lesionados y el único jugador que no ha estado en la semana de entrenos es Rodrigo Herrera, que fue convocado a la preselección sub-23. Los de Tacachico hacen énfasis en recuperar la efectividad en ataque, como sucedió en las fases previas a la final del clausura 2019. Pues esperamos que el ritmo de juego nos ayude bastante. Como tú dices, el vencedor quizás está parado desde hace varias semanas y nosotros venimos, además del ritmo de juego, con mucha motivación. Pero esperemos que el domingo hagamos un gran partido. Contra Platense se hizo un gran trabajo y esperemos repetirlo contra el vencedor y hacer las cosas de la misma manera para poder ascender. Estamos trabajando en los errores que cometimos en el partido pasado para evitar que nos puedan sorprender por ahí. Durante todo el torneo veníamos trabajando más que todo en la parte ofensiva. Creo que en la parte defensiva estábamos bien. Y gracias a Dios que nuestros compañeros, los delanteros, a veces los volantes de llegada, colaboraban y gracias a Dios podíamos marcar. Si bien lograron el título de campeón de este semestre, San Pablo Municipal fue superado por 3-2 en la final de vuelta ante los Gallos del Platense, lo que exige mayor concentración en la parte media y defensa contra el equipo que dirige Giovanni Trigueros. Ya más o menos sabemos a lo que juega, sabemos que tiene jugadores peligrosos, pero bueno, nosotros estamos más enfocados en nuestro trabajo porque a medida que nosotros estemos bien, podemos sacar resultados adelante. Si un equipo quiere ganar, tiene que asegurar la defensa. A medida que a nosotros nos dan goles, nosotros tenemos opciones de ganar el partido. Entonces hay que trabajar en ese punto y como te digo, hay que trabajar en defensa, pero también hay que trabajar en ataque porque necesitamos hacer goles para ganar. Según Juan Ramón Sánchez, San Pablo Municipal ha crecido mucho bajo su mando y espera que sus pupilos se apliquen para lograr el ascenso a primera división. Le digo, lo digo con mucha propiedad, han superado aquel temor. El temor me refiero yo al rival. Hoy el equipo lo siento yo más fuerte, más con confianza, como que el compromiso que ellos han adquirido lo siento como que es más fuerte, es mayor. Entonces por eso quizás considero yo que no va a ser fácil para vencedor el ganarnos y tampoco estoy diciendo que eso va a pasar. El profesor Juan Ramón Sánchez buscará replicar con el San Pablo Municipal lo hecho hace varios años con Juventud Independiente de San Juan o Pico, el ascenso a la primera división con varios jugadores juveniles y algunos de experiencia, pero para ello debe derrotar al vencedor de Santa Elena este domingo a las 2.30 de la tarde en el Estadio Vicentino. Desde la cancha Valle Mesa en San Pablo, Taca Chico y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para marcador final Milton Aparicio. Taca Chico y con imágenes de Joaquín Lemus,